Música Yo creo que no hay nada más rico que un milkshake de chocolate, miren que fácil es Tienes que hacerlo rápido porque se derrite Hielo Un poco de leche Y helado de chocolate, el que más te gusta No hay que licuar mucho porque no se derrite todo Música 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 Música